Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron el título y como pueden ver ahora en el vídeo de hoy vamos a estar haciéndonos una rutina de cuidado facial con productos que nos han mandado desde Jessy Styles. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Hace más de un año de Jessy Styles me mandaron un paquete de productos para que lo usara, se los mostraron y tal. Tengo que decirles que hasta el día de hoy yo sigo usando, de hecho, en el, se acabó lo que se daba, en el último les mostré la crema que se me había terminado. Se las mostré, era un serum, se las mostré, que la sigo usando, o sea, todos los productos los sigo usando porque me encantaron. Y todavía estoy usando el contorno de ojo, lo que pasa es que el tubo es así de largo y ustedes saben, contorno de ojo, cuánto vas a usar para que se acabe. Me encanta, me encantaron. Entonces, en esta ocasión, cuando me contactaron, por supuesto, dije que sí, porque a mí los productos de skin care de las coreanas me encantan. Como siempre digo, las coreanas son como los duros en esto de cuidado facial, de saber que le va bien a la piel. Entonces yo dije, pues mira, vamos a hacerlo esto bastante natural y bastante real como es. Me acabo de duchar, me acabo de lavar el cabello, como pueden ver, creo que es la segunda vez que aparezco con el cabello rizado en el canal. Y dije, pues en vez de hacerme la rutina en el baño, pues vamos a hacerla aquí y les voy hablando de cada uno de los productos y de los ingredientes y de los beneficios. Así que yo voy a cerrar mi boquita y los voy a dejar con el paso a paso. Para empezar nuestra rutina, tenemos que tener obviamente la cara totalmente limpia. Ya yo la tengo limpia y voy a usar el tónico y este que voy a usar es de la marca Issyntree. Miren qué bonita esta botella, señores. Esta es de plástico. Si fuera de cristal, fuera la bomba. Y quiero que vean la etiqueta. Es una hoja. Miren qué bonita es. Issyntree es una marca que su nombre fusiona entre isla natural y árbol. Es una marca que sus productos están 100% elaborados en Corea. Solo utiliza los más puros y seguros ingredientes de la naturaleza. Y les cuento, esto es un tónico que entre sus ingredientes tiene 14 tipos de ácido alurónico diferentes. Estos que van a hacer van a ayudar a retener lo que es la humedad y la hidratación de nuestra piel. También contiene agua de mar profundo de Corea que es rica en minerales. Y también varios extractos de planta para calmar nuestra piel. También es una marca que es vegana y es libre de crueldad animal. Hay dos formas de aplicarse el tónico. Bien, se la puede poner con los discos desmaquillantes, los cuales tengo aquí. Pero también te lo puedes aplicar con las manos. La verdad es que a mí me gusta aplicármelo mucho con las manos. Y ellos indican que este tónico te lo puedes poner a toquecito por todo el rostro. Y dicen también que te puedes dar como unas pequeñas palmaditas. Ayudar a la absorción de él mismo. Bueno, y ya terminamos con el paso del tónico. Ya la piel está lista. Y lo siguiente que vamos a hacer es a ponernos esta mascarilla. Y es de la marca Sun by Me. Es un serum o un suero en mascarilla. Y esta viene enriquecida con vitamina C. También es anti-errugas y también te va a ayudar a restaurar tu cutis suave y terso. También dicen que es apto para todo tipo de pieles. Y dicen que obviamente estaba perfecto después de ponerse el tónico. Dicen que no los tenemos que poner y dejar de 10 a 20 minutos. Obviamente aquí no los vamos a dejar en 20 minutos. Porque obviamente queremos todos los beneficios, mi amor, en nuestra piel. Muy bien, ya pasaron los 20 minutos. Y nos las quitamos, ponemos por allí. Y ellos dicen que terminemos de masajear para absorber el resto de productos que quedan en la piel. Y el siguiente paso, vamos a hidratar nuestra piel. Y voy a estar utilizando esta crema que es de la marca Wishtrend. Y bueno, aquí ellos vienen... Me encanta porque todos los productos vienen totalmente sellados. Y con su... en la caja también. Al abrirlo podemos ver que es... que es bastante líquido. Y este, señores, nos va a ayudar a calmar nuestra piel. Esta es específica para pieles sensibles, para pieles que tienen tendencia al acné, para pieles que se irritan con facilidad. Esta te va a ayudar a calmar la piel. Y entre sus ingredientes contiene centella asiática, también tiene zika, también contiene 7 tipos de péptidos. Y estos te van a ayudar a mantener la piel hidratada y también a reforzar lo que es la barrera cutánea de la misma. Es bastante ligerita y suave. Ok, siguiente producto va a ser este. Y este me encanta. Este es de la marca The Plain Base. Es una marca que entre sus ingredientes contiene un 76% de zika. Esta que te va a hacer, te va a ayudar a calmar la piel, a hidratarla y a tener un poco controlado lo que es el sebo en la misma. Es bastante eficaz en recuperar la piel, por ejemplo, en irritaciones. Ahora mismo estamos en primavera. Como ustedes pueden ver, yo tengo la piel bastante irritada por las alergias, el polen y bueno, todo lo que hay que en esta época se intensifica muchísimo más. Entonces te va a ayudar a reparar tu piel irritada, pero también te va a ayudar a reparar la piel de las consecuencias del acné. Es de una textura bastante ligera. Y este viene siendo el último paso de la rutina de cuidado. Y por supuesto, no podemos finalizar una rutina de cuidado facial sin aplicarnos lo que es el protector solar. Y yo les tengo este de la marca Anuma. Este tiene un factor de protección de más de 50. Es un protector que te va a ayudar a calmar la piel, te va a ayudar también, obviamente, a cuidar la piel. Y también, que es una cosa que me gusta mucho, te va a ayudar a mantener la piel hidratada. Y también te va a ayudar a mantener el agua atrapada dentro de tu piel. Ellos dicen que es de una textura bastante ligera. Y lo que debemos hacer es aplicarnos como la medida de un dedo. Mírenlo allí. Hay gente que se aplica dos, pues eso es ya cuestión de cada qué. Yo lo que hago es ponérmelo así. Y bueno, adesentándonos un poquito más, ¿verdad? Tengo que decirles que tengo, siento el rostro bastante ligero. Lo siento bastante fresco. Con todos estos productos que me puse, el rostro no lo siento pesado. Y tengo que decir que cada uno de los productos es bastante ligero en la piel. Así que nada, señores. Hasta aquí el video de hoy. La verdad que tengo que decirles que, bueno, ustedes saben que los coreanos son como los reyes de los productos de cuidado facial. Esa gente tiene la piel fabulosa. Se preocupan por cada producto, por cada ingrediente, por cada paso. Y cada vez que yo he usado algún producto coreano, a mí me ha ido muy, muy bien en la piel. En la cajita de información les voy a dejar el link directo de cada uno de estos productos. También les voy a dejar mi código por si quieren hacer alguna compra en la página de Jessy Style, pues puedan usarlo. Cuéntenme qué les pareció, les gustó, no les gustó. Panitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.